El borracho, gritándole a los vaqueros, echa enves el toro bancho A pastor, aquí allá va La salud y al alor, tumbálo, échale al nivel Funcando el hombre, numa las trancas Échalo fuera, ya más cabrestos, hay que gustar y te enseñaré Muchachos, la llave, el toro no se lo deja integrar Porque siendo nuestro y bravo no nos vaya a rebotar Hay que mandar el capote pa' que no fueran en Corea La banquera colorada, pierde ser No era bono, la banquera colorada, el vestido era bono Me puse a considerar que su padre sería un toro Me puse a considerar que su padre sería un toro La pasora, el día ya va, la salón Y el alón, túmbalo Échale el pretal, montale hombre Capotale hombre, tumba las trancas Échalo fuera, ya más cabrestos, hay que gustar y te enseñaré Ea, 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 ea Toma, toma, toma Torito, toma Torito de la Barranca Si quieren comerse libre Torito brinca las trancas Apa todo lo que haya, tiene apa todo lo que haya Mi pensamiento va a irme en el mismo Yo con punto y se haya Yo vivo en un cataclipo por fuera de la muralla El señor El señor Me grita de mi pesar Pocos de papel volando a todos Me grita de mi pesar Pocos de papel volando a todos Diles que sí Pero no le digas cuándo así me dijiste a mí Por eso vivo en el alto Claro que sí ¡Ajá! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Hola, Borja! ¡Sacuda bien la policía! ¡Hola! ¡Vamos! ...de la tierra de aquí ¡Con sus bravosos espero que le entra a carter en fin! ¡Ey! 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 ¡Si se baile el rato en Cali! ¡Si se va! ¡Gracias!